Estamos en un periodo en el que es verdad que mucha de la gente más implicada en Podemos está, por el momento concreto, trabajando más hacia adentro que hacia afuera. Eso es comprensible por la fase en la que estamos, pero eso se tiene que terminar, porque en España había ya suficientes siglos. ¿Qué es lo que estamos involucrados en el proceso de la organización? De los movimientos sociales, particularmente de las luchas, como hablan prácticamente todos nuestros documentos, del 15M, pero de toda la evolución, que ha pasado por las mareas, han concluido en las marchas de la línea. La cuestión es que yo creo que de alguna manera en esta materia interna nos estamos saliendo de una lucha que es muy importante para nosotros, que es las marchas del 22M, que tenemos que estar involucrados y que no podemos perder ese horizonte, porque además yo creo que es lo que nos va a permitir construir unidad popular, en esencia, porque es ahí donde de verdad los agentes sociales están trabajando. Entonces, mi pregunta es que yo estoy viendo bastante ausencia de ese tipo de luchas dentro de nuestra organización. Sé que es muy importante nuestro proceso interno y nuestro proceso constituyente, pero si perdemos de vista esas luchas donde hemos generado discurso y donde hemos transmitido discurso a la gente, nuestro discurso va a ser vacío. No sé si era una pregunta. No, no, pero es una reflexión que, no comparto la parte visivista, pero sí que comparto el análisis. El análisis es, estamos en un periodo en el que es verdad que mucha de la gente más implicada en Podemos está, por el momento concreto, trabajando más hacia adentro que hacia afuera. Eso es comprensible por la fase en la que estamos, pero eso se tiene que terminar, porque en España había ya suficientes siglas, de hecho hay siglas para dar y tomar, hay una inflación de siglas. Lo que faltaba es pueblo, lo que hace falta no es construir otras siglas hacia adentro, lo que hace falta es salir fuera y encontrarse con la gente, cuidado, con la gente que está marchando y que está protestando y con la cantidad de gente que está harta y todavía no está marchando, que es también nuestra gente haya votado lo que haya votado en el pasado y se identifique con los símbolos que se identifique. Yo estoy totalmente de acuerdo en que Podemos tiene que salir hacia afuera, tiene que recuperar lo que hicimos en la campaña, que es salir a las plazas, salir a las calles, hablar con la gente, estar en las movilizaciones, pero en la realidad local que conozco más que es Madrid, yo voy a muchas movilizaciones en las que me encuentro gente que es Podemos y que a lo mejor en esa justo no está como Podemos, o sea que es Podemos de su círculo del barrio y de repente está en la manifestación de la, no sé, por ejemplo Madrid de la Marea Blanca y está en la de la Marea Blanca y a lo mejor no lleva a la de Podemos y es Podemos y está ahí. Es decir que tampoco tenemos que suplantar lo que otras movilizaciones están haciendo, hay que estar, hay que acompañar y yo creo que tenemos un mes para cerrar un proceso de construcción interna, que creo que tenemos que ser como pacientes y comprensivos, joder, nacimos en enero como una apuesta, una apuesta medio enloquecida. Cinco meses después le pegamos el mayor meneo al escenario político español en 30 años de democracia liberal, en 30 años, y tres meses después de eso estamos construyendo una fuerza política con 130.000 inscritos. Vamos a toda velocidad, es normal que nos hayamos tomado un cierto tiempo hacia adentro, pero para mí el 15 de noviembre empieza a decir, muy bien, nos hemos construido, hay que volver a retomar el curso de la calle y de nuestra gente, estoy totalmente de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.